un saludo a todos amiguitos de retengando la palabra aprendiendo más que bendecidos people and people us tenemos última noticia de nuestro querido cochitinarte no sé que hablaba mucho de messi pero salió tiempo de lesión salió comunicado al inter de miami también con su lesión les voy a explicarle a ustedes messi lobe que hay malas noticias para ustedes por qué es que messi se lesiona tanto por qué es que messi falla en parte de los hilos como va a ser yo en este vídeo tenemos cositas que están hablando que está en ese abuelo tranquilamente la gente va a sentir están llorando porque le están diciendo racista en soy 100 han hecho una campaña ante racista ahora increíble tenemos también en papel tenemos fifa vieja que salió nuevo que salió con el mismo gráfico no pueden a cristiano ronardo y tenemos más cositas con esa brosa más con su afezón por eso me ferro balón sin difusión bajo presión ejemplo de superación sin meter momona sin estar meto ping pa 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 estoy a los mismos niveles bueno píbalan píbala eh dónde está la pampara dónde está la pampara aquí señoras y señores tenemos actualización de lionel cuchitinando aquí lo tenemos con el índice de miami es actualización de la lesión de messi dice el índice de miami proporcionado una actualización de messi presentada el batigeal para el capitán le messi tras la médica se ofre una lesión de ligamento en el tobillo derecho lesión de ligamento sabe que es lesión de ligamento el ligamento se estira y se rompe si no lo operan tienes por siempre esta mierda en el tobillo hasta que no tope la disponibilidad del capitán determinará en función esta gente no dice en tiempo porque esta gente no quiere perder dinero y como es un negocio esto pero messi se va a perder bastante tiempo y lo dijo un pelagato un pescabicho por ahí arriba como dice anuel increíble messi sufre una desolidamiento tobillo que no requiere cirugía no interpenderá la ecualización sólo se puede tener lugar con descanso eso lo dice gastón edula aquí lo tenemos cristiano ronardo con nuestro querido agente de sea war aquí un carrito de golf con su miguel paisado amiguito coño bro de miguel paisado aquí está la disculpa de enzo fernández quiero disculparme por el vídeo posteado y ahí se toda esta gente ahí se disculpó eso fernández ha tocado flauta dulce al menos pidió disculpas el enzo si no se quedaba sin club bien muy bien sabroso vamos vamos a ver poco a poco primero poco a poco cómo está la pampa a ver a ver mira el fabricio romano como pone lo del descarado enzo pero no pone nada del vídeo este tipo pero de la prensa más pagana pues tal es que yo no me equivoco no me equivoco después tipo que fue a ver a messi que estaba lesionado pues bueno a ver saben por qué messi desde que llegó a usa no juega más de 10 partidos seguidos y ya va y haya menos de 4 o 5 lesiones empata los kilos y tendrá tu respuesta te dejo una pista somatotropina somatotropina es lo que toma messi es como una hormona de crecimiento para las para 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 acelerar las las lesiones para no lesionarse para los músculos no te da poder de meter el gol en el 90 que los messi los son muy brutos no te da poder para meter gol en el 90 no te lo da lo que te da es resistencia a campo no lesionarte músculos a full y estamina full y se te evita de render rinde más el cuerpo a la hora cero eso es lo que pasa con leonel eso fue lo que tomó leonel en los mundiales saben por qué me doy cuenta empata los kilos como te digo yo a ti mi hermano empata los kilos llega desde la mundial corriendo 120 minutos controlando después contra francia corriendo de contra de extendido tranquilo sale del mundial entre la champions league que si hace controles antidoping de sangre en la champions league camina todo el tiempo pierde no que messi lo anotó viene la basura de la basura esta de 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 inter de miami en inter de miami en usa existe la agencia nacional agencia mira agencia de antidoping en usa usted pone aquí te salen estos pelagatos acredite en drop testing a ver si es esta o es esta esta agencia antidoping agencia la usada como le dicen aquí las siglas miren la página de estos pelagatos un día siempre entro parece que un día sale algo de messi también tiene una o esto es fuera fuera de lo bueno uh vennamente a él están fuera de la vam para de deporte fuera de todas las asociaciones de deporte mundo para poder actuar como les dé la gana ellos y poder aparecerse la casa de sammy sosa decirle es bueno un partidoacks idioma negativa fue positivo todos los ritmos quitados alex rodríguez pum gente grande deporte barry bond también va a todo pin 2 y masca2DP y masca perd princess dico está en paz todas dzme downloaded awakening estos pelagatos esto es lo que le tiene miedo entonces cuando esteen pata los kilos, llegó a USA hizo la Leaf Cup y se mató, después se lesionó que no es que se lesionó poquitico pero ahí empezó, ¿sabes por qué se lesionó? porque no se metió la mona de crecimiento porque sabe que en USA están, el Antidopi lo estaba cazando y él veía que el Antidopi lo estaba cazando y cuando pasó se lesionó con la selección, se fue para Bolivia no fue valiente de Miami, el Antidopi lo estaba cazando, trató de meterse alguito ahí, cuando uno se mete esta mierda lo explicó el tipo este de ciclista esto dura en el sistema poquitas horas poquitas horas, pero se lo mete y te cogen de casualidad en el partido, con esa mierda metida, va a bajar, anda no se detecta, no se congurir, no se detecta, se detecta con sangre entonces nuestro querido Cuchitinardo como no usó a un mona en ese momento, se empezó a lesionar, volvió de nuevo al Inter de Miami, recuerdan que volvió al nuevo al Inter de Miami cuando jugó la Leaf Cup bien, bien, era esa, bueno esto es este daño se lesionó de nuevo en la MLS el pelagático Messi, se lesionó de nuevo nuestro querido Messi en la MLS y se perdió toda la parte de clasificación, después volvió cuando ya estaba recuperado fíjense, dos lesiones en menos de tres, dos meses recuperado, perdieron la Leaf Cup se metió cuatro meses de vacaciones, cuatro y nada más que volvió al ruedo, uy que buena que buena pretemporada está haciendo Messi primero contra el Nassar lesionaba después no fue a China, le dijeron a China toda la historia a China que en China no servía y la gente le cayó arriba ¿qué pasó? lesionaba de nuevo, antes de que empezara la temporada, antes de que empezó la temporada jugó un poquito, pum, cayó lesionada de nuevo tres partidos, después jugó contra Toronto pum, cayó lesionada de nuevo, cuatro partidos después jugó otros partiditos más bien, ah no, esto es con Aguilar, mira esto es Aguilar esto fue la temporada pasada esa y donde empezó a caer dos temporadas seguidas, jugó contra el Aguilar aquí contra el Nassar no jugó por lesión después no jugó por lesión, no lo ponen aquí y después cuando empezó la Leaf Cup, pum, no jugó seis partidos de lesión se recuperó para Monterrey, perdió contra el Monterrey y después lesionado contra Orlando City fíjate brother cuántas lesiones, después estadística no disponible aquí, estadística no disponible aquí y después no jugó tres partidos de nuevo con el Inter de Miami comienza la Copa América que jugó súper paupérrimo porque es en USA y no puede meterse la ESI vuelve el 15 de tobillo regreso esperado a finales de agosto esto es lo que es Messi sin hormona de crecimiento este tipo no hubiera tenido carrera pero esto para que lo descubran es muy difícil entonces por eso yo tengo que venirle aquí a decirle las factos que factorizan Messi usó las hormonas de crecimiento que están prohibidas por la fucking agencia de doping del mundo lo que es difícil de coger porque hay que cogerla ahí mismo y compruebe sangre que eso no te lo hacen todos los días para que dé positivo y ya no pueden hacer pruebas de hace 40 años porque ya es imposible que salga pero de que usa y que usa algún estero y de alguna cosa fuera para recuperarse lo usa y seguro lo usa ahora seguro y se mete la mona que se mete para dos velantes y verás como el niño dos velantes cuántos días le van a echar a Messi aquí están los pelagatos cuántos días le van a echar a Messi a ver dónde está el pescabicho este brother este es el tipo este a ver aquí aquí Messi estará fuera de la cancha alrededor de 40 días lo dice Martín Aralvalo que es un periodista licenciado administrador de ESPN Radio Red y no sé quién más el canal 13 tras una evaluación médica se ha determinado que Leónel Messi ha sufrido un ligamento de tobillo derecho la disponibilidad del capitán vendrá determinada por la evaluación periódica eso es lo que dice el Inter de Miami aquí lo pone también el pescabicho otro de Gastón Edu Leónel Messi tiene una lesión ligamentaria no necesita operación que no van a intervenirlo que eso es lo que tienen que hacer es intervenirlo para que le hagan las cosas bien y no se le siga estirando estirando porque ese ligamento estira así completo con el tobillo y se queda estirado y se recoge un poquito y se recoge la información pero sigue estirado no vuelve a su tiempo hay que operar para cortar cortar y entremecer la gente piensa que yo no se nada de esto dice que con kinesiología kinesiología yo le pongo se corrige le traduzco se corrige con una sesión de hormona de crecimiento en una semana estará listo cuando debería estar 4 eso es lo que va a pasar que Messi uy que grande Messi es de goma eso es todo lo que formaba lo descarado esto bueno mi gente en conclusión nuestro querido Messi lesionaba 40 días que es esto brother lesionaba 40 días bien bonito y bien sabroso viste como él dijo él dijo en el Instagram no tengo nada y de pronto le hice la prueba y si tiene tiene el ligamento de tobillo derecho brother tiene el ligamento jodido completo y ahora tiene el ligamento más el aductor Lionel Messi se haga que sin carrera en diciembre brother tiene el ligamento más el aductor y más las cosas y si las hormonas de crecimiento no va a aguantar ellos están queriendo que aguanten hasta la finalicia en finalista hasta el mundial con suerte no va a aguantar va a ser va a llegar ya hecho pedazos le van a joder su vida posterior y van a sufrir de dolores de cosas por gusto brother para allá no ganaste todo en el fútbol lo que él sabe que no ganó todo real y sufrir es una gana que se retire este niño una gana bueno este es por todo lo que fechó la nasal no 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 que desastre esto es copyright vamos a seguir para arriba ahí está la disculpa a este pelagato seguimos con nuestro querido cuchitinando ahí está el tipo que lo le pegó increíble cinco o seis lesiones ya le expliqué por qué las lesiones ahí está we need to hold de argentina nacional team esta gente está tirándole mierda ahora argentina duro nunca he visto esto tiene copyright mira lo que dice Ibai que significa pescabicho pues bueno lo que soy yo a ver vamos a ver cuántos pescabichos somos en el chat poned más uno si eres un pescabicho que te vas con la caña de pescar a pescar un bicho un cristiano Ronaldo see you cuidado Ibai cuidado aquí tenemos los favoritos balón de oro por supuesto Messi con 34% de probabilidad para que gane el balón de oro bien bonito Vinicius con 33 22 Rodri 11 y 7 Carvajal bien bonito y bien sabroso ahí ve si va a ganar este balón de oro este ranking que hice yo a ver no hemos visto lo mismo a Fabricio Romano lo hemos puesto las disculpas de Enzo Fernández colgando la Copa América pero no lo vimos poniendo el video descarado sin vergüenza dice Ahmad Dawid el CEO del Mar Rojo donde está Cristiano ahora por tercera vez el Goat Cristiano ha elegido el Mar Rojo como su lugar de vacaciones un verdadero testimonio de Visite Red Seed es el Goat de los destinos grande aquí tenemos de este equipo si por qué dime quién es tu ídolo y te diré quién eres esas máquinas miden la resistencia uno tiene todo servido por llorar y hacerse los problemáticos otros no retamos nos retamos día a día y lideramos para empujar un equipo que crece juntos así mismo grande nuestro querido aquí tenemos fecha del balón de oro 28 de octubre emitido en Mega candidatos Vinicius Bellingham Mbappé apostemos ganará Messi empezamos hasta pedredos se da cuenta de la corrupción este tipo que es un descarabio un pescabicho también vamos a lo que dice no lo menciones Chris obviamente sabemos el impacto que tiene pero algo que es fenomenal dentro de un vestuario es como también es Chris yo creo que no he conocido y no he visto ningún jugador y yo lo puedo confirmar que haya salido que Chris en el vestuario sea una persona como difícil o complicada Chris es Chris y sabemos su personalidad y su competitividad que es algo extraordinario pero como compañero también son de las cosas que más me he llevado yo también porque tuvimos charlas él y yo que no se hubieran dado si él tampoco las hubiera permitido muchísimas y no nomás como él sino todos los equipos en todos los jugadores de élite han sido así pero particularmente creo que mucha gente tiene como visto a Chris en una manera muy arrogante y muy despectiva pero creo que es una persona muy honesta muy franca y que no te va a mentir los pactos que factorizan aquí tenemos Ronaldo salario por segundo mi hermano han pasado cuántos segundos mira este tipo va a estar ganando en lo que estoy hablando este tipo ganando mil dólares esto es lo que gano en medio prácticamente dos mil dos mil y pico ya él hizo mi salario lo que yo hablé estas palabras con ustedes increíble tres mil dólares cuatro mil dólares por segundo madre mía madre mía y aquí tenemos el once de antes la conmebol la adivinen a quién pusieron y no puede faltar si le regalaron la copa américa como nada regalaron un maldito once que es una maldita foto claro que se lo van a regalar por supuesto y tenemos a Cristiano Ronaldo tomando su agüita y terminando de hacer gimnasio está todo sudado porque acabó de hacer ejercicio con sus Nike nuevos que se los trajo la Nike hacerle la Nike es un descaro y el FIFA también otro descaro ya borré el FIFA ya estaba en la decisión 4 y me fui para el carajo aquí tenemos el equipo un video tomado en el F-Stream de Inter de la Agencia Fernández lo mismo que estaban diciendo y diciendo la misma noticia y aquí están indignados tremendo la selección Francia burlándose de Messi que al final nunca se burlaron de Messi están hablando de Kanté que simplemente Kanté paró a Messi burlándose de Messi que se va a burlar de Messi que en Kanté paró Messi Kanté paró Messi su futbolísticamente lo paró en Golo Kanté diciendo que Kanté increíble 24.000 likes y ponen un video que ni siquiera está burlándose de Messi ni de Argentina no tienen ni idea de idioma estos argentinos racistas solo se la pasa justificando que se equivocó en si los jugadores porque por dentro son unos racistas y punto brother miren lo que dice Churiquito ha cambiado el escenario pero pocas cosas más hoy damos la bienvenida hoy damos la bienvenida a Cristiano Ronaldo a Kylian Mbappé una salida al campo idéntica con ese giro hacia la grada y el 9 en la espalda con la felicidad en su rostro aplausos y pulgares arriba aplausos y pulgares arriba y el Bernabéu rendido había más gente eviten hasta el beso al escudo es un calco el sueño el sueño de niño desde que soy un niño tenía únicamente este tipo se vio la adaptación de Cristiano Ronaldo y la imitó completa este tipo dijo déjame ver todo lo que dio Cristiano Ronaldo para yo hacerlo igual jugar con el Real Madrid 1 2 y 3 ¡Ada Madrid! Increíble bueno aquí estamos racista como holandés agarra el cuello francés raíces centroafricanas agarra el cuello brasileño agarra el cuello uruguayo pisotea capital mexicana se burla de franceses con cánticos hipócrita y descreide y destrata a familias arcanas la xenófoga mascota de la FIFA uff que duro le daste a Nahuel le da muy duro siempre a Messi y Nahuel es argentino para que ustedes entiendan es lo que más le gode a toda esta gente que Nahuel es argentino increíble vamos allá esta es la canción original Francia y Dapero todos son Angola que lindo es van a correr son como el traba como el puto de Mbappé son como el traba tras Vete y el puto de Mbappé como vieja es nigeriana su viejo Camerún no no bueno 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 esa es la canción que están cantando los pelagatos pescabichos ahora conmigo le abrió expediente a disciplinario a Marcel Bielsa bueno en fin que la hora comente y Juan mi gente se paró de más a mí no me importa mucho pero bueno aquí tenemos un dato cuando no hay trampa ni corrupción estas cosas siempre pasan y eso que Messi jugó en su prime con el patrocinio oficial que su presidente era vicepresidente de la UEFA increíble como se le domina las dos competiciones más grandes del mundo Champions y Euro 43 récords en Champions League y Cristiano a 3 de Leonel Cuchitinato y eso que uno está empatado con Messi y este se ve igual esta gente no renueve este juego de mierda así es el ahora le voy a poner el trailer aquí Bellingham Vinicius y Mbappé en el FIFA y Cristiano ni una gota de Cristiano ahora ponemos el trailer aquí este es el trailer oficial de el FIFA nada ponérselo en pause brother ni una gota de Cristiano Ronaldo nada brother el EA Sports brother nada más que sale la gente de Madrid por supuesto Madrid que es potencial oficial el agente de City el Liverpool los mismos gráficos Bellingham que es la cara oficial el otro Pelagato el otro Pelagato Zidane leyenda de fútbol bien bonito bien sabroso Zidane tiene que estar cheteadísimo aquí Vinicius Junior también salvada ahí quien es este cara de Pelagato el Arnasal no no bueno en fin tenemos la pámpara lo mismo no voy a jugar más el FIFA 24 preorden el before de agosto 20 recibe una de las 14 en el play creative the game Zidane Ronaldo y Ronaldinho recibe una de 51 y un traje en el play en fin FC 24 FC 25 bien bonito y bien sabroso Kylian Mbappé y esta la camiseta de Cristiano Ronaldo la si va a ser la me gusta me gustan los números al menos los números están bonitos un 7 por arriba abajo bien bonito Ronaldo la camiseta hay que verla en vivo sabe que siempre hay que verla en vivo para poder verla la gente cuando dio la night le dijo que no le gustó Kylian Mbappé estoy muy feliz de conocer a Cristiano y Zidane siempre me ayudan bien bonito y bien sabrosa los tengo bailando son la pesadilla los Messi Lovel es más se vienen 7 videos más de Messi este mes no sé quién seas ni por qué apareces todo lo que hizo un chamaco todos los días en mi Twitter ya que no te sigo y hasta te voy a silenciar por enfermo pero qué daño ha hecho Messi en tu vida que lo mencionas día, tarde y noche te recomiendo un psicólogo porque tu problema mental yo simplemente les duele porque si es más caro la realidad es de su ídolo cabrón su ídolo es de mentira y de cartón y el karma va a venir oye el karma sigue dándole cositas buenas pero un día va a echar para atrás un día va a echar para atrás el karma un día tiene que echar para atrás la suerte tiene que completa irse pero lo que me da lo que me da rabia es que se está acabando el tiempo cristiano y al final el karma va a venir cuando Messi ya que sean unos viejos y digan ay mira si robó todo Messi ya para qué mira coño sufrimos todos los sufridos ya sufrimos que le tengan que regalar todas las cosas increíble y bueno mi gente la charla velada del año ahí está Mbappé ya se lo vimos este pelagato se fue para Manchester United no sé por qué focó un pelagato a ver qué tenemos qué tenemos qué tenemos qué tenemos qué tenemos nada tenemos la portada de FIFA vieja esta ya no sirve para nada y los partidos de la Nazar cuándo es que viene cuándo es que el cristiano se incorpora gris brother incorpórate ya que ya nos hace falta en nuestras vidas mi hermano no sé qué tú crees con tus vacaciones próximo día marítimo contra la Nazar vamos a ver si esta gente no tienen nada todavía hecho después yo creo que Cristiano va a jugar contra el Porto aquí es donde Cristiano va a jugar en este partido está previsto para el 28 así que el 28 de julio tenemos a Bichato no va a jugar ninguno de estos partidos y contra el Porto puede ser que juegue su primer partido de entrenamiento entrenamiento no va a contar pero ya se contaría contra el Altamontum hay que ver también los otros partidos que van a ser bien más bellas vamos a ver qué hago vamos a ver qué es lo que hago así que mi hermano si te gustó el video recuerda que hay que darle like, suscribirte, compartir hasta en todas las redes sociales internet, Twitter, Twitter tenemos todo bendecido mi hermano voy a Progresi Shop que aquí en Progresi está toda la camiseta de momento bien bonito y bien sabroso bien sabroso y bien bonito aquí tenemos todas las camisetas del momento del Madrid vuelvo por Madrid bien bonito que el Madrid tiene dos camisetas hechas perfectas se puede sacar la segunda tercera camiseta de allá código de olipillo 10% de descuento ya tú lo sabes hermano código de olipillo 15 15% de descuento por una compra de 150 dólares o más recuerda hermano estamos aquí no estamos en la glorieta dale like suscríbete, comparte ahí va a estar todo todo Twitter todo hace falta ahí mi hermano si eres Messi love brother no me siga pero te voy a seguir tirando faltos de Messi ya Cristiano está tranquilo Cristiano está tranquilo que lo que importa le importa es darle a usted por la cabeza no ganaron a su Copa a Vía América pues me toca a mí darle por la cabeza every fucking day lo siento por los fanáticos Cristiano quiero querer que hable de Messi pero aquí para hablar de Messi brother aquí para desenmascarar cosas hasta que la pampara se llena de dulce vuelve para atrás de beso vuelve para atrás de beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!